Bienvenidos a ¿Cuál es el peor anime del mundo para los otakus? Vamos a ver cuáles son los peores animes según ellos. Recordad que si queréis que esta sección continúe en el canal, tenemos que llegar a 20.000 likes en este vídeo. Suscríbete, pulsa la campanita para no perderte ningún vídeo del canal. Y recuerda comentar cuál es el anime que menos te gusta y por qué. Leeré todos los comentarios, así que dicho esto, dentro vídeo. Peor anime. Tokyo Ghoul. ¿Por qué? La primera temporada estaba bien, la segunda ya era una mierda. Y la tercera, pues, ¿qué cojones esto? ¿No te gustan los cambios bipolares de Kaneki? No, prefiero el Kaneki Kun de pelo negro. Ese sí, ¿no? Sí. Beastars. Beastars, ¿por qué? Porque es de furros. Porque es de furros, ya está. O sea, ¿no te gustan los lobitos? No. ¿Aunque sean sexys? No. Cancelado solo por furro. Violet Evergarden. ¿Por qué? Básicamente te dicen, no, vas a llorar muy triste. Es que la chica no tiene sentimientos, es como un robot. ¿Cómo voy a llorar con eso? ¿Me explicas? ¿Cómo va a llorar con Violeta el verga grande? Exacto. Es que no se puede. Me van a funar, pero Angel Beats. Oh, ¿por qué? No lo pude ni acabar. No entendía nada. Es como todo muy... No entendía nada. No, nada, nada. Y decías, ¿pero esto qué es? Evangelion, que no entiendo nada. No, pero de verdad, fatal, fatal, fatal. Fairytale. Hostia, Fairytale, ¿por qué? Como historia me gusta, el personaje también, pero como que se vuelve muy repetitivo a veces. Me obligaba a verlo porque me parecía interesante, pero muy repetitivo me parece. O sea, te obligaste a ti mismo. Sí, me obligaba. Tengo que verlo. Sí, me interesaba, pero luego dije muy repetitivo y ya, dejaré de verlo. Prison School. ¿Por qué? Es el anime más turbio que he visto en mi vida. ¿El más turbio? El más turbio. ¿Más que Boku no Pico? No, no, eso ya no. Nivel 10 de turbio. Sí, sí, muy turbio. Y te quedas tonto. A que burui. ¿Por qué? A ver, yo creo que me van a funer los comentarios, pero es un anime que solo trata de personas que se excitan apostando, ¿sabes? A ver. Y lo único bueno que tiene son las waifus. Para gustos los colores, ¿no? Igual, quién sabe. Igual jugamos un día tú y yo al parchís y de repente jugando al parchís estás... Nunca se sabe. Es World Art Online a partir de la segunda. ¿Por qué? Literalmente, la primera temporada yo estaba así y la segunda hizo como así. ¿Tú estabas así? Estaba así. En la primera, increíble, pero después estaba mirando la segunda y digo, espera, ¿estoy viendo a World Art Online o qué estoy viendo? De repente cambia todo y dices, ¿qué ha pasado aquí? Quirito. Increíble. School Days. ¿Por qué? Hombre, creo que queda claro. Ya a los dos minutos el chico se queda mirando a la chica en el metro. Mírame, mírame, mírame. Y, hombre, luego que la chica, algo sádico, ¿no? Le corta la cabeza para estar ahí felices. No, 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 no. Ojalá me hicesen a mí eso, ¿eh? Te cortan el cráneo. Ay, qué felicidad. Además, el chico es un fucker. Ojalá yo sea así, pero claro, que no me cortan la cabeza. Eso sí. Eh, One Piece. No, no, es coña, es coña, es coña. Eh, One Punch. Bueno, más o menos, ¿no? One Piece, One Punch. Un prota que solo con soplar al enemigo ya se lo carga, pues. A ver, también te digo que esa es la gracia de la serie. Ya. Es un sinsentido. Sí, tiene sentido también eso. Eso sí que tiene sentido. Eso sí que tiene sentido. Vale, muy típico, pero tercera temporada de Tokyo Ghoul. ¿Vale? ¿Por qué? Porque venía de un Kaneki que para mí era Dios. O sea, me encanta. Y luego vienes con Haise que dices, pero no. O sea, vete, por favor, no te quiero ver. Que vuelva el Kaneki de los inicios. Por favor, el que se peta los dedos y te parte la cara. Kakegurui. ¿Por qué? Porque la trama es como muy básica. Son mujeres apostando. Da igual que la protagonista pierda o gane, que siempre el otro aprende una lección. Además, mientras juegan, están un poco... ¡Uuuh! No, es como... Un poco raras. ¡Hau, hau, hau! Tengo que... Yo siento mucho, pero Shengeki no Kyojin. Te lo siento, tío. ¿Por qué, amigo? Porque la gente está muy pesada y a mí me toca mucho de amor a que la gente esté pesada con el anime. Y la cancioncita está de nuevo opening, tío. Es horrible. ¿Por qué le gusta la gente? O sea, se caga en el anime y además en el opening nuevo. En el opening doble, además. Haga School of the Dead. ¿Por qué? Porque fue un anime que me decepcionó, sinceramente, porque iba sobre zombies y a mí me mola mucho este tema. Empezó muy bien, pero de repente se les va la olla en el tercer capítulo y empiezan con el ecchi y todas estas cosas. Y ahí ya te dejó de interesar. Sí, claro. O sea, tú querías ver zombies. Claro, yo quiero ver zombies, no quiero ver... Él quería ver The Walking Dead. No quería ver marraneadas. Son marraneadas. Marraneadas. Darling in the Franks. Hostia, amigo, ¿por qué? La copia de plástico de Evangelion es malísima, de verdad. ¿Para ti es una copia de Evangelion? Sí, lo único bueno que tiene es Zero Chu y Ichigo. Ya está, todo lo demás es basura. O sea, el prota malísimo, nada, nada. Lo único bueno es Zero Chu y Ichigo. A saber qué has hecho tú con estas dos, ¿eh, amigo? Bueno, no se puede decir aquí. Te lo censuran. Haikyuu. ¿Por qué? No sé, me parece muy aburrido. Para mí lo único bueno que tiene es el opening, ese de Fly High. ¿El opening que es lo único bueno? Sí. Quiero creer de las pocas personas que le parecía aburrido. Todo el mundo que conozco, cuando vio a Haikyuu, le dieron ganas de jugar a vóleybol. A ver, no sé, yo vi, es como, oh, ha hecho un recibimiento en un deporte que va de recibir balones. Vaya, increíble. Kiss X Sis. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé en el mundo del anime, me gustaban bastante las comedias románticas. Me puse a investigar a ver qué había y me encontré Kiss X Sis. ¿Qué pasa? Yo creía que era una comedia romántica, tal, no sé por qué. Me puse a verla y dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Dónde te sentaste? Yo venía de verme series tipo vikingos y me encuentro ahí un ecchi y digo, pero ¿qué estoy viviendo? ¿Dónde me he metido? ¿Cambiaste el anime rápidamente? No, lo peor es que me di los 12. Mira, la segunda temporada de Yakuza con un Everland, vengo a echar llantos. La segunda temporada de Yakuza con un Everland, no, entiendo, te has leído el manga, entiendo, sé que muchos estáis igual. ¿Dónde está la mitad de los personajes? Se han cogido el manga y se ha limpiado el culo, tío, me cago en... Es que de verdad, o sea, ¿qué le pasa a la segunda temporada de Yakuza con un Everland, tío? ¿Dónde está la mitad de los personajes? ¿Y Luka qué? ¿Qué, dónde, eh? ¿Dónde? ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto. No lo he visto. No lo has visto, ¿no? Vale, pues eso decía yo. Takagi-san. Takagi-san es un anime de dos chavales pequeñitos en el cole que la niña es un poco tóxica, ¿vale? Y el niño, pues, está entre que me gusta, no me gusta y le quiere devolver como las bromas que le hacen. Entonces yo creo que es una mierda de anime. Es cada episodio una cosa random que no tiene ningún hilo argumental, que sea como en todos los episodios. No hay nada que te llame la atención, dice. Bueno, uno más. No hay nada que destaque en ninguno de los protagonistas ni nada. Me parece una mierda. Aca me gaquil. ¡Hostia, ¿por qué? Lo siento, pero que sea un... Y casi toda... Eso, ¿qué es? O sea, es una serie de muerte y destrucción. Sí, muerte y destrucción. Y tú quieres algo family friendly. ¿Qué me dirías si te dijera One Piece? Esto es de coña. Sí. Ah, vale, hostia. Un día me va a dar algo. Ahora, en serio. Tokyo Ghoul. ¿Por qué? Mira que lo he intentado varias veces verlo, pero es que no puedo con Kaneki. Mira que lo he visto por los memes del opening, que es muy chulo, pero que no puedo. Ya va tantas veces que lo he intentado ver que ni me acuerdo ya de prácticamente de nada. Toradora. ¿Por qué? Sinceramente, a mí el anime me gustó cuando lo vi. Muy chulo, me encantó. Pero luego, al final, me doy cuenta de lo que pasa y la cago, pero mucho, muchísimo. ¿Crees que el anime empieza bien y luego la cagan? Demasiado. X-Arm es un anime que se está emitiendo actualmente. Para empezar, la animación es una mierda. Los protas, parece que cada ojo se haya bebido ocho tazas de café, porque están todo el rato abiertos. Encima tienen un radio de ocho metros. Horrible. Se han bebido ocho tazas de café, tienen complejo de Kaneki. Es que es una mierda. Y encima las balas están curvas. Y en las batallas épicas, por así decirlo, que no son épicas para nada, les falta banda sonora. No había presupuesto o algo. Y encima Crunchyroll compra el anime. Son tontos. Kakegurui. ¿Por qué? Aparte de que se hace bastante repetitivo, en medio de una apuesta, pues, empiezan a subarse partes del cuerpo y se ponen felices, ¿no? Se ponen juguetonas. Sí, se ponen juguetonas. No, no, no creo yo, ¿eh? Porque tampoco la animación ayuda mucho para que se haga civil. Kaguya-sama. Claro, y más de... Sí, claro. O sea, te cagas en tu propio anime. De hecho, te cosplayas para controlar esa rabia que te da. De hecho, claro, yo me llamo Kaguya-sama. Y te cagas en tu propio anime. Bueno, ahora en serio, Toradora. Me parece una mierda. Ni siquiera es romántico. Es muy tóxica ella. Y la chavala es que me da una rabia, tío. Su voz incluso da puto asco. O sea, la escuchas... Exacto. Darling in the Fran. Hostias, ¿por qué? No tengo muchos motivos, pero es que he visto cuatro episodios y no me ha gustado. En plan, lo peor es que me lo estaba recomendando mucha gente con míratelo, míratelo. Lo veo y digo, ¿qué es esto? Es en plan, tío, dejad de recomendarme algo si luego no es para tanto, ¿no? Ya, ya, ya. Es que no lo puedo ni ver nada. Jogos. Hostia, tío. Yo-yo. Cuidado con el fandom, que están locos, ¿eh? O sea, que no has podido ver yo-yo. No he podido, tío. No he podido, no. Lo has intentado, por lo menos. La portada no puedo ya. Ya solo con la portada del anime y dices, bueno, bueno. No puedo, no puedo ver eso. Vampire Holmes. ¿Vale? ¿Por qué? Generalmente, la idea de juntar Crepúsculo con las ideas de Arthur Conan Doyle, pues bueno, no es que sea la mejor idea, ¿no? Pero ya si lo juntas con la mierda categórica más grande que se pueda ver, es como que tienes ganas de llorar. Podemos decir que más que gracioso, rozaba lo lamentable. Que roce el dolor interno. Kimetsu no ya iba. Kimetsu no ya iba. Venga a tu casa. ¿Por qué? El personaje, Tanjiro, es un inútil. La trama, muy básica. Y después, en X episodio, cuando Tanjiro está a punto de... ¿El episodio 19? Eh, cuando Tanjiro está a punto de morir, voy a recordar así... Mi padre bailaba con fuego. Voy a bailar con fuego, ¿vale? Voy a hacer el... Voy a bailar la danza de fuego. La danza Kuduro. Y voy a reventarte, ¿vale? O sea, para ti hay mucho guionazo. Sí, o sea, muchísimo. Y después, porque Tanjiro es el protagonista, porque si no había muerto más de 50 veces... O sea, este anime es una puta mierda. O sea, no lo veáis, ¿eh? O sea, vedlo, pero es una puta mierda. Shinjeki no Kyojin. Tú eres tonto. No, no. No, en serio, tío. En serio, tío. O sea, tú lo ves normal. Mira, ¿qué has hecho, tío? ¿Viene de mi casa? No te jodes, ¿cómo no va a venir mi casa? Pues deja de lamér culo, ya. Eren tiene el culo ya escocido de tantos lametones. Es lo único que hace. Ya quisieras tú. Ya quisieras tú. Es lo único que aportas a la serie, por favor. Y Armin... ¡Ah! Por qué me ha venido el animado mío. Eh, concuerdo. Estoy hasta la polla también de Shinjeki, tío. Es una basura. Es basura. Es mierda. No vale nada. No sirve para nada. Para nada. Voy a quitar esta basura de tu cara. Gracias, gracias, gracias. Y por cierto, que nunca lo digo, pero por favor, seguidme en Twitter y en Instagram, porque muy pronto voy a anunciar una cosa que va a ser increíble. Así que sígueme en Twitter y sígueme en Instagram, que están en la descripción. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad comentar cuál es el anime que menos os gusta y por qué. Suscribíos, pulsad la campanita y 15.000 likes, 20.000, los que sean. Este vídeo se lo merece, así que reventad el botón de like para que esta sección continúe en el canal.